Soy verde y blanco amor, guerrero y valiente Sos mi locura y mi pasión, sin límites Soy verde y blanco amor, guerrero y valiente Soy mingo, soy leyenda, soy rupé Está presente, lo verde y blanco de la zona este Y rupé, cor, que así ni deas que batería Que show, que show, que show A lo vestirico, a lo agonía Pompi, popi, vamos El cielo se vistió de fiesta en febrero Respira una bella poesía Con samba en el pie Es pura alegría Pasión reflejada en cada pasista Brilla, luna, brilla El cielo se vistió de fiesta en febrero Respira una bella poesía Con samba en el pie Es pura alegría Pasión reflejada en cada pasista Brilla, luna, brilla Brilla, luna, luna Musa de mi inspiración Rituales sagrados que invitan hogueras en noches de adoración Leyendas que envuelven misterios Secretos ocultos de la mitología A su encanto se rindieron civilizaciones con tradición y devoción Marcos sin ideas Marcando el ritmo en su revolución Solitaria recorres En ciclos de lunación Por las noches Por las noches sales a visitar Y a la tierra a contemplar Marcando el ritmo en su revolución Solitaria recorres En ciclos de lunación Por las noches sales a visitar Y a la tierra a contemplar Hechizos Hechizos y aullidos Los viernes de luna llena De una historia de amor a orillas del Paraná Nació una flor tan bella Son los trovadores Y sus serenatas Que despiertan balcones Y al amor le cantan Una luna de miel Te invitamos a vivir Con Irupe ven y a ser feliz El cielo se vistió de fiesta En febrero Se brilla una bella poesía Con zamba en el pie Es pura alegría Pasión reflejada en cada pasista Brilla, luna, brilla Luna, luna, luna El cielo se vistió de fiesta En febrero Desfila una bella poesía Con zamba en el pie Es pura alegría Pasión reflejada en cada pasista Brilla, luna, brilla Luna, luna, luna Musa de mi inspiración Rituales sagrados que invitan hogueras En noches de adoración A la viala de niños Leyendas que envuelven misterios Secretos ocultos de la mitología A la viala de la comunidad A su encanto se rindieron Civilizaciones Con tradición y devoción Marcando el ritmo sin ideas Marcando el ritmo en su revolución Solitaria recorres En ciclos de lunación Por las noches sales a visitar Y a la tierra contemplar Marcando el ritmo en su revolución Solitaria recorres Solitaria recorres En ciclos de lunación Por las noches sales a visitar Y a la tierra contemplar Hechizos y aullidos Los viernes de luna llena De una historia de amor A orillas del Paraná Nació una flor tan bella Son los trovadores Y sus serenatas Que despiertan balcones Y al amor le cantan Una luna de miel Te invitamos a vivir Con un hijo que venía a ser feliz El cielo se vistió de fiesta En febrero Despida una bella poesía Con samba en el pie Es pura alegría Pasión reflejada en cada pacista Brilla, luna, brilla El cielo se vistió de fiesta En febrero Despida una bella poesía Con samba en el pie Es pura alegría Pasión reflejada en cada pacista Brilla, luna, brilla Late más fuerte el corazón Orgullo verde y blanco Batería sin ideas ¡A no Mario Los Olivos! ¡A no Besa Unión! 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 ¡Vamos!